Calentando la mañana, ya regresamos. Aquí estamos para continuar con el desarrollo del programa Calentando la mañana sin censura. Arrojo vivo desde la Sultana del Este en San Pedro de Macorís para toda la República Dominicana del mundo. Recuerda, cuando se quiere se puede y podemos trabajar para lograr cambios, transformaciones en beneficio de todos. Carlos Pérez, cuéntame. Saludos para todos, aquí estamos. Hoy nos place tener aquí en el estudio al licenciado Sergio Sedeño. Tiraste temprano con Sergio. Claro, tuve que madrugar porque imagínate. Me dijo, huele a las siete y media. Digo, no, no tengo que estar ahí porque imagínate. El jefe, hay que estar ahí donde el capitán lo vea. Y entonces vamos a hablar con Sergio hoy un poquito sobre los planes que tenemos de cara al proceso municipal. Y también vamos a hablar un ching de la caravana, del éxito de la caravana. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las estrategias? Sergio lo he estado viendo decir que va a hacer un cierre, pero un cierre espectacular. Vamos a hablar de todo eso hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Buen día, Carlos Pérez. Buen día a todo el pueblo de San Pedro de Macoriza, a los que nos escuchan por las redes. Y a este staff maravilloso que usted siempre tiene aquí, ¿verdad? De Morillo, mi querida amiga regidora, también que siempre con informaciones muy veraces y muy objetivas, pues mantienen informado a toda la ciudadanía. ¿Va a ser regidora tuya ya? Claro, claro. Voy a compartir el mismo escenario. Sergio, vamos a un ching primero de la caravana. El impacto, ¿qué había antes de esa actividad en cuanto a ciertas interrogantes, expectativas, y luego de la actividad a las 3 de la tarde? ¿Qué se percibe ahora? Bueno, mira, lo primero es que la caravana demostró que nosotros tenemos músculos y músculos fuertes. Alguna gente dudaba y decía, no, porque ni me veían trabajando. Y objetivamente, mi prioridad era que no supieran lo que yo estaba haciendo. Yo me mantuve dos meses y medio aproximadamente haciendo cantidad de actividades todos los días, compactando acuerdos y esfuerzos con diferentes actores y sectores. Y realmente cuando logramos salir el domingo pasado, la mayoría de la gente se sorprendió. Incluso otra gente nuestra que no sabía que estábamos haciendo ese trabajo, porque yo hice una labor compartimentada. Mucha gente de nuestro equipo no sabía con quién yo estaba amarrando y con quién había amarrado. Y eso logró impactar a mucha gente. Ahora, yo estaba seguro de lo que estábamos haciendo. Quizá un porcentaje mínimo, yo decía, puede ser que sea menos, pero sabía la cantidad de personas que ya estaban en los barrios apoyándonos. Y evidentemente fue un éxito total, una caravana de más de 6 kilómetros de largo. Cuando nosotros nos apiamos en el malecón, en el vehículo que estábamos, nos reportaron del equipo de coordinación que estaba saliendo del Parque Duarte. Yo quiero felicitar de manera muy especial a Miguel Ángel Meléndez, presidente del sindicato de camioneros, que estuvo al frente todo el tiempo. Y se tiró a pie la caravana, prácticamente a pie. Pero también Leopoldín, Doñé, otro dirigente importante de los camioneros, el mismo ingeniero Berul, que también trabajó activamente, así como Wendy Rosario, que fueron los cuatro que coordinaron la parte del equipo de los camioneros. Y después hubo otro equipo de personas, mucho más grande, que estuvo coordinando la participación. Fue un éxito total. Yo tengo que agradecerle a los camioneros, agradecerle al pueblo de San Pedro de Macorís el apoyo. Y ya yo pienso que no hay duda de que lo que hicimos demostró que estamos en capacidad de ganar la alcaldía. Porque miren, señores, no es cualquiera que se atreva a hacer un evento como ese un domingo en la mañana. Aquí no se había hecho nunca en la historia política de San Pedro de Macorís una marcha caravana domingo en la mañana. Porque ese es el día que toma la gente para lavar su ropa, para terminar de asear la casa, para organizar las compras, para cocinar con su familia, para jugar a domino y entretenerse el día de descanso. Y ese día de descanso, yo vi una señora, una viejita de Santa Fe, que salió de Santa Fe con nosotros y llegó al malecón caminando. Hay santo padre. De 70 y pico de años. La pobre. Pero activa y llegó con una energía y con una fuerza que tú dices, pero ¿y cómo es posible? Mucha gente salieron a pie, llegaron a pie desde Santa Fe hasta el malecón. Así que gracias a ese pueblo por apoyarnos. Un pueblo que demostró no solamente la caravana, y están en la físmica. Mira cómo se ven la gente. Donde quiera que iban, había una efervescencia de la gente felicitando, saludando, se paraban, salían, bailaban. O sea que a veces tú puedes tener mucha gente en una caravana, pero si te reciben de manera apática, te indica a ti que hay problemas. Pero no, no, lo que nosotros veíamos en cada lugar era una receptividad. Mira, hay un recibimiento que definitivamente nos dice que estamos avanzando por el camino correcto. ¿Cuál era la reacción de Amable con relación a él? Amable se periódó. Impresionado, impresionado. Me dijo a mí, yo no pensaba que eso era así. Yo pensaba que ustedes iban a hacer una actividad. Bueno, Amable vino para participar un rato porque tenía una actividad en Igüey de parte de su campaña. Trajo, porque es otra cosa que han querido decir, que él vino con muchísimos vehículos. Amable vino con ocho jipecitos identificados que tenían la cara de él y la cara de Karina. Entonces vino aquí porque iba para otra actividad y vino con esos ocho jipecitos. Vino con dos homers. Vino un desayuno. Con dos homers. ¿Cómo es un desayuno que vino? Vino un desayuno con nosotros, apoyarnos y se iba más temprano. Y cuando él vio lo que estaba ocurriendo se tiró la caravana entera. Se la tiró y dice no, no, no. Y que déjame tu ratito. Exacto, sí. Eso fue que vino. Entonces trajo esos ocho jipecitos, dos homers, esa en la que vamos más otra que va atrás, diez más el camión de música y el vehículo personal del que lo trajo. Eso fue todo. Y nada más con el chofer. Nosotros le montamos. Porque había ahí gente manejando de los Y, de ustedes. Y el pastor Vaque. Y todo el que estaba arriba se subió en la casa de Taña donde hubo el desayuno porque esos vehículos llegaron prácticamente sin gente, sin gente. Doce vehículos nada más y ahí había más de 500 vehículos. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso luego de demostrar a los que decían bueno, Sergio tiene el discurso, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, buen estratega, pero hay que ver si tiene la gente. Ahora que viene... O sea, el segundo paso, se dan los tres elementos primero, ¿qué viene ahora? Primero, consolidar ese voto duro que demostramos, lo estamos haciendo. Segundo, seguir incrementando la sumatoria. El mismo domingo en la tarde, gente que tenía duda comenzaron a llamarnos y ya se están sumando. Anoche mismo estábamos nosotros metidos en lo profundo de Barrio Blanco sumando votos y así en cada sector. Pero algo importante, nosotros sellamos el domingo con esa actividad, pero ahora, nosotros a partir de mañana o el jueves, vamos a tener cuatro frentes de trabajo abiertos. Hay un frente que va a estar trabajando con la bachata nuestra en concursos en los colmadones y en los barrios haciendo concursos sorpresas en diferentes lugares con una unidad de música y un equipo. Hay otro equipo de los Wawa Wawa y los Popi que vienen con una unidad de música de esas, yo creo que una de las mejores que va a haber en San Pedro y Macorís, la aprobamos ese día, pero ya estaban haciéndole los ajustes ayer y hoy para salir con actividades juveniles todas las tardes en diferentes sectores. Por el otro lado, vamos a resear los operativos médicos y las labores de limpieza y de bacheo y todas las tardes vamos a estar en cara a cara los 17 regidores en diferentes lugares. Imagínense 17 regidores que van a estar acompañándonos con cada uno con 10, 15 o 20 personas. Estamos hablando que cada cara a cara nuestro va a ser más de 200 personas, pero al mismo tiempo vamos a tener si son 17 por dos vehículos o por tres. Imagínense en cualquier barrio de estos que entren 30, 40, 50 vehículos, eso serían mini caravanas prácticamente que estaríamos armando. Porque cuando nosotros hemos evaluado en el diseño estratégico nuestro, Carlos Pedro y Murillo, nosotros hemos fundamentado una labor específica para cada regidor con un voto meta y con tareas específicas para cada regidor y ha dado resultados excelentes. Pero cuando usted suma todas las actividades diarias que está haciendo el equipo nuestro, superan las 60 actividades por día. 60 actividades por día. Porque nada más el equipo de Tania, la vicealcaldesa, hace más de 8 actividades diarias. Yo hago entre 10 y 15 actividades diarias, pero cada regidor hace 2, 3, 4 actividades todos los días. Entonces estamos hablando de un equipo compactado que se siente con la moral en alto. Y algo importante, en esa marcha del domingo se incorporaron una serie de gente que nadie sabía que estaban trabajando con nosotros. Bueno, el mismo Leopoldín, la gente no sabía que estaba trabajando. Y Leopoldín es un líder en todo lo que es el centro de la ciudad. Además de que tiene otros actores. Pero el mismo Miguel Ángel, la gente no lo veía porque Miguel Ángel estaba en una parte de coordinación estratégica y salió. Pero, y Miguel Paulino, que andaba, que se tiró a la calle ya abiertamente, dijo, ya a partir de hoy estoy en la calle. Pero Cati Vargas, regidora, también andaba en la marcha. Se integró con nosotros. Y si te comienzo a mencionar gente nueva que se integró ese día a participar ya de lleno en la campaña, yo te puedo hablar de más de 50 personas que no estaban contempladas. Y todavía seguimos sumando. ¿Vienen alguna sorpresa? Oh, caramba, que si vienen, si vienen. Aquí, aquí va a haber que apretar ahora porque la gente creyó, primero intentaron que no, que el PLD rechazara con los partidos aliados nuestra candidatura. Y hubo una lucha, que ahora yo lo puedo decir, el día que se iban a depositar las alianzas, llamaron desde la capital en una reunión presionado por actores de aquí de San Pedro de Macorís que tienen la candidatura del PLD-PRD, llamaron a Amable Aristicatro para que no me inscribiera y Amable se le regó y le dijo que se estaban locos y se fue. Llamaron a la presidenta del PAL, Marisa López, y le dijo que no también, que ella no aceptaba eso. Llamaron al presidente del Moda que también le reclamaron que no, que no me apoyaran y le dijo que no, que se estaban locos, que él había dado su palabra de que yo iba a ser candidato. Llamaron al general Sorrilla, ese me llamó y me dice estoy indignado porque acabo de salir de una reunión donde me quieren planteándome que les retirara el apoyo y yo le dije que no, que yo no hago eso, que ya yo le di mi palabra y los cinco partidos se mantuvieron firmes. Después de eso, entonces intentaron desmontarme gente, desmontarme candidato y me desmontaron dos. Cuando me quitaban uno, yo le ponía uno más fuerte y me desmontaban otro, le ponía una oferta pero tenía mis reservas guardadas también como lo demostré y la última labor decía no llega a enero porque también se dedicaron a visitar grandes empresas y empresarios pidiéndole que no me apoyaran y tratando de bloquearme y también se le cayó. Cuando la empresa vieron que los numeritos eran otra cosa. Exacto, exacto, exacto. Porque una cosa es usted salir a decir y a publicar en las redes que yo estoy en primer lugar pero los empresarios hacen encuestas privadas y el gobierno hace encuestas privadas y en todas yo estoy en primer lugar. Entonces, esa realidad no se puede ocultar. Tú puedes usar propaganda y puedes usarla porque de eso sé yo que he escrito el único libro que hay en República Dominicana sobre propaganda política lo escribí yo. El único que hay que lo han usado hasta de texto en universidades. Entonces, yo sé cómo se usan las encuestas para propaganda. Yo no he publicado la primera porque todas mis encuestas son de trabajo. Hoy mismo están haciendo encuestas. Yo hago encuestas prácticamente cada 10 días, cada 15 días para ajustar mis estrategias y para orientar hacia dónde tengo que trabajar. Entonces, yo no estoy trabajando con oído, con una partitura que me dice qué nota tengo que tocar, con qué intensidad la debo de tocar, cómo tengo que tocarla y eso me está permitiendo los logros que estamos logrando porque no es a lo loco. Ya mientras otros están todavía discutiendo, Carlos Pérez, por ejemplo, yo vi en las redes ayer a dos candidatos, uno alcalde y otro al regidor, decir que aquí están equivocados todos porque el regidor que va a ganar es el que más votos saque. digo yo, que ignorantes son. Faltando un mes no saben las reglas del juego, no conocen los fundamentos del juego, faltando un mes. Entonces, las elecciones municipales son exactamente igual como fueron las del Congreso en las elecciones pasadas. Exactamente. Exactamente igual, para que tengan una idea. Y yo le voy a poner un caso, mi amigo y hermano Nelson Arroyo fue uno de los más votados, quedó como entre cuarto o quinto de los más votados en las elecciones pasadas y no salió. ¿Por qué no salió? Porque la canasta del método de Jón fue menor cuando dividieron el cociente para poder obtener uno. Entonces, eso igual va a pasar ahora. Usted puede ser el más votado de todos los regidores de los ciento cincuenta y pico y si su partido no sacó votos suficientes en esa canasta usted va a quedar fuera. Se derrumbó. Entonces, eso hay que entenderlo. Por ejemplo, los cincuenta y siete recintos electorales ya nosotros tenemos los cincuenta y siete jefes nombrados de centros de votación con su voto meta asignado y ya estamos terminando la fase de selección de los delegados, del suplente de delegados, de todo el sistema de verificación, la digitación en el centro de cómputo nuestro del voto meta, la validación de ese voto meta. O sea, nosotros estamos, mientras ustedes nos ven en la calle haciendo esto, hay otro equipo en un búnker haciendo la labor, pero hay otro equipo en otro búnker haciendo la labor de comunicación. O sea, nosotros tenemos ocho o diez equipos simultáneos trabajando de manera coordinada con el equipo central de campaña donde no estamos descuidando un solo elemento de lo que tienen que ver con las estrategias. O sea, que no nos van a sorprender y algunos que entendían que no iba a haber dinero, yo lo invito a que hagan una marcha como la de ayer, pero nosotros ya tenemos guardado en una caja fuerte cambiado y todo el dinero de la logística del día del día del final. O sea, que yo estoy tranquilo y en paz porque lo que falta es un mes y eso lo vamos manejando con lo que tenemos disponible. Ahora, no nos vamos a alocar tampoco gastando dinero porque sabemos lo que se gasta el día de las elecciones, que el que no tiene los recursos el día de las elecciones la pierna, aunque tenga simpatía. Y como sabemos eso, nosotros nos hemos preparado para esa parte también. El proceso electoral y operativo faltando cuatro días es multar económicamente hablando. Claro, el que se cayó en la recta final perdió las elecciones porque ¿cómo tú movilizas todos esos votos si no tienes la logística de movilización todo lo que representa eso? Porque, señores, solamente imprimir el padrón de 158 mil casi 160 mil votantes imprimir el padrón para dárselo a los equipos a trabajar por mesa cuando una página lo que tiene son aproximadamente 20 nombres divide 160 mil entre 20 ¿cuántas miles y miles de páginas tú tienes que imprimir a color? ¿cuánto cuesta eso? Solamente imprimir el padrón debe andar por alrededor de 100 mil pesos el padrón solamente para dárselo como papel de trabajo a los coordinadores que casi siempre hay que imprimir dos juegos porque no va con un solo entonces la logística que viene es sumamente costosa difícil pero además mantener esos operativos en los barrios cuando tú utilizas 15, 20 camiones con el personal con el combustible con la pala mecánica estamos hablando de miles y miles de pesos diarios que hay que gastar gracias a Dios nosotros tenemos un equipo muy solidario que ha estado encabezando Miguel Ángel Meléndez Leopoldín el ingeniero Berul un grupo de directivos de los sindicatos y otros empresarios también que han estado apoyando y eso ha ayudado a alivianar enormemente la carga Sergio después que nosotros vimos la caravana tuya hace un ratito estábamos haciendo un ejercicio Morillo y yo aquí sobre la cantidad de sufragantes que van a concurrir en el proceso electoral y entonces hemos desmontado la cantidad de votos que debe tener un regidor porque hay gente que yo voy a tener 3 mil que yo voy a tener 4 mil pero de acuerdo a lo que estamos viendo y la capacidad y la 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 experiencia que tenemos de la cantidad de gente que va a votar en un proceso electoral vamos a poner que suba ahora pero aún así subiendo que promedio tu crees de gente va a sufragar mira aquí hay 160 mil votantes para redondearlo 159 mil 860 160 mil votantes la yo proyecto que va a votar alrededor del 60% porque ha sido mucho menos en otro proceso pero la dinámica que genera el voto personalizado va a aumentar porque tu tienes ciento y pico de candidatos regidores buscando votos entonces eso va a incrementar por lo menos a llevarlo a una media de 100 mil votantes que van a ver de esos 160 mil promedio podrán votar alrededor de 100 110 es lo máximo que yo he proyectado yo estoy trabajando con un voto meta de 110 mil que pueden ir a votar para que no me cojan de sorpresa de esos 110 mil el escenario aquí hay 10 candidatos a alcaldes de los cuales por lo menos hay 7 que están por debajo del 5% 7 entre un 2 un 1 un 3 un 5 un 6 el que más llega de esos 7 hacia abajo y hay 3 que se podría decir que son los que están más en la competencia de esos 3 evidentemente yo estoy trabajando para buscar el 40% de los votos quiere decir que si votan 110 mi voto meta que estoy trabajando es 45 mil yo sé que vamos a ganar con menos de ahí pero yo no me puedo descuidar y además de trabajar para 45 mil tú no puedes trabajar exactamente para 45 con voto meta entonces yo tengo 62 mil personas en el voto meta para que haya un margen de error de 20 mil la atención aproximadamente si el que no fue el que se desencantó y no trabajó el que dijo te engañó el que es porque aparece de todo entonces yo estoy dando por perdido 20 mil votos de eso pero cuando tú evalúas mi centro de cómputo 62 mil que tenemos proyectado yo lo tengo por ejemplo Carlos Pérez tú me vas por allá Carlos Pérez ¿cuántos votos tú crees que tú puedes conseguir entre todo el equipo que tú tienes y familiares bueno 50 yo le pongo 25 yo te dejo con tus 50 a ti pero te pongo 25 y estoy así haciendo ese ejercicio y haciendo ese ejercicio de esa manera estoy en 62 mil votos da los 62 62 mil votos quiere decir que para los otros cinco restantes candidatos le quedan aproximadamente 50 mil votos pero si tú por ejemplo de esos 50 me cumpliste un poco más y llevaste 40 esos otros 15 yo no los tengo contabilizados o sea que esos van a venir como un aporte adicional que yo no estoy contando con ellos es decir que yo me estoy preparando para que no haya sorpresas de ningún tipo pero además de eso estratégicamente para el día de las elecciones nosotros tenemos una serie de diseños que nadie aquí lo ha implementado y que no lo voy a decir para que no me copie y que fue parte de lo que yo ha dado mucha mucha orientación hoy si pero hay pero lo fundamental no lo he dicho es como decía mi amigo mi amigo Don Enrique Cabral que decía el perro y el gato era muy amigo pero el gato nunca le enseñó al perro como subirse en la mata porque cada vez que peleaban y se le mandaba el gato el gato se subía y el perro le podía quedar entonces hay una serie de aspectos en lo que tiene que ver con el día de que yo no le he dicho ni lo voy a decir alguna de esas estrategias dieron resultado con la asesoría que yo le di a Frankie Peña cuando ganó la primaria el día 6 de octubre y a él yo le ayudé con alguna pero hubo otra que tampoco la enseñé como fue el gato o sea que la tenía guardada por si acaso no se necesitaron y esa la tengo ahora para mí el gato no enseña como su vida no jamás en la vida jamás en la vida ¿cómo están las relaciones con el partido de la liberación dominicana y con Franklin Peña? excelente excelente muy buenas relaciones y con la mayoría de los directivos del PLD actual como de mucha gente que se fue de Leonel que son amigos míos y que yo mantengo cordiales relaciones con ellos no tengo por qué meterme en un pleito que hubo en una división interna en la que yo no tengo participación o sea que yo mantengo buenas relaciones con muchos PLD y déjame decirte que los PLDistas están conscientes de que votar por la candidatura que ellos llevan es entregarle el PLD a esa organización y me lo han dicho yo mismo y me dicen ¿y cómo nosotros vamos a permitir que gane una candidata alcalde que en abril tomaría posesión y el esposo también sigue siendo senador? en ese interreno entre el 24 de abril y el 17 de mayo en que se van a una sentencia de que sea candidato se van a tomar se va a elegir al presidente el poder total lo van a tener ellos por tanto quienes van a negociar quienes van a a tener los puestos quienes van a tener todos son ellos entonces eso le está dando duro pero además porque se puede dar esa posibilidad de inscribir un candidato de que una sentencia favorable yo subí la información y toda la gente de él me llamaron y me dijeron que no que él no va es una posibilidad que no va y le dijo a su equipo que se aguantaran que esperaran que él le daba instrucciones de cuando comienza a trabajar ¿tú has visto al senador diciendo públicamente que apoya a Franklin Peña? ¿ustedes lo han visto en alguna declaración? ¿eh? no entonces lo más cercano fue la actividad cuando vino a gozar ah bueno pero eso es la candidata pero él como senador ¿ha dicho públicamente al día de hoy que lo apoya? díganlo porque eso es importante verlo ¿dónde? ¿dónde? que me lo enseñen a lo mejor ahora después que yo estoy diciendo esto van a grabar algo pero díganme al día de hoy ¿dónde le ha dicho que apoya a Franklin Peña mientras que yo digo públicamente que mi candidato es Franklin Peña? lo estoy diciendo entonces ¿dónde el senador ha dicho que apoya a Franklin Peña? ahí hay una estrategia hermano hay una estrategia porque la candidatura a diputado y al senador la va a inscribir es el 3 de marzo ¿por qué hayan pasado las municipales? sí se va a ver muchos refajos después de este lío y dependiendo de una sentencia del tribunal constitucional en torno a la candidatura de Leónel Fernández posibilidad de retorno de muchos no es que eso no lo van a echar hacia atrás eso no lo van a echar hacia atrás entonces Leónel va Leónel va eso es difícil porque impedir que Leónel vaya hace más daño se genera una situación hace más daño que bien porque entonces lo van a convertir en una víctima de que le impidieron ir a Leónel están obligados a dejarlo ir y eso lo van a dejar que se inscriba todo el que quiera significa que se inscriba todo el mundo claro o todo o ninguno claro cuál es el problema de eso que la decisión de Leónel fue una indecisión porque él accionó entonces si Junior te debe a ti y me debe a mí y le debe a Morillo y yo pongo una demanda para que me pague a mí y me la gano eso no quiere decir que él tiene que pagarle a ustedes no fatizó eso fue lo que hizo Leónel ahora si entonces yo veo oye a Sergio le fue bien con la demanda déjame ahora yo hace una yo voy a ganarla también entonces si ya hubo un 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 precedente un precedente con Leónel no puede haber un precedente contrario lo que tienen es que inscribirse y que le digan que no y entonces van rápidamente al tribunal electoral y ahí van a decir que sí que pueden entonces ya eso no lo despinta nadie Carlos Pérez todo el que quiera ser candidato a posiciones congresuales en marzo lo van a inscribir y ese es a lo que están apostando algunos entonces ganan la alcaldía ganan algunas otras posiciones de alcaldía en la provincia y llevarlo de nuevo como candidato para por el PRD esa es la realidad Sergio me ha visto la lealtad tuya y lo termina de confirmar ahora hacia el la candidatura a la senadoría de Franklin Peña el equipo de Franklin aunque él no por los compromisos que hay responde a sí mismo hacia ti yo no tengo por qué hablar de eso le pusiste un killing ahí no, no, no porque ha mostrado lealtad constante y frecuente en muchas ocasiones yo siempre he dicho el que el ingrato imagínate la gente tiene que ser agradecida no te me alteres vamos a ir con la entrevista en el campo dicen que amor con amor se paga se paga sí y eso no, pero eso yo hice un trabajo con él en una época terminamos ese trabajo ellos se sintieron muy agradecidos del trabajo yo tengo excelentes relaciones ahora que yo tengo que no tiene ni siquiera la candidata de ellos que yo conozco los cuatro bloques de los intermedios y conozco los 25 intermedios y yo yo sé quiénes son el presidente el secretario general que coordina quién es el que mueve gente y quién no porque yo tuve que aprenderme eso para poder hacer el trabajo igual como maneja los cuarteles totalmente entonces ahora yo soy el que manejo yo tengo la información y el mapa de cómo opera el PLD de cómo opera el PRM de cómo opera el PRD y de cómo opera el Partido Reformista y entonces eso me ha permitido construir mi estructura en función de cómo yo quiero hacer Sergio ¿qué es lo que está pasando con el PRM y la cuestión de la cuota de la mujer? ¿a dónde? ¿a nivel nacional o aquí? sí, que vi no vi ahí que ellos interpusieron un recurso ayer que quieren que les revisen porque tienen se habla de que Alfredo Pacheco en Santiago se pueden que la gente fuera hay algunos problemas que fue que parece ser que en el PRM cometieron algunos errores en cuanto a la reserva y entonces se reservaron posiciones y no definieron que esa reserva era para hombre mujer o juventud y abrieron el proceso de competencia entonces ¿qué ocurre? ganó un joven en un lugar la cuota de juventud es nacional no es local pero ya después que ganó un joven tú no lo puedes quitar y que para llevarlo a la cuota nacional o ganó un hombre que es lo que más ha ocurrido entonces supera la cuota de hombre con relación a la de la mujer entonces ya después que un hombre fue a un proceso interno y tiene derechos adquiridos ¿cómo tú lo quitas? ¿cómo tú lo tumbas? entonces ahí van a venir problemas que ya están ocurriendo pero también está ocurriendo aquí en San Pedro de Macorilla ¿qué está pasando? con el tema de la cuota de género porque aunque mi amigo y hermano Juancho Martínez pasó a ocupar la posición de diputado por INE no puede ser el candidato si fuera a pirar al diputado porque eso corresponde a una mujer porque hay tres hombres ya en la boleta entonces hay todavía muchas situaciones que se van a presentar a ese nivel y que van a dificultar enormemente ese proceso ya Sergio tiene la aceptación la percepción positiva demostró en la actividad reciente la masa ¿cuáles son las tres prioridades para complementar el muñeco de tu trabajo político y de la candidatura a la sindicatura? primero movilización nosotros vamos a seguir movilizando todos los días muchos sectores y consolidación de lo que ya tenemos o sea movilización y consolidación ese es el primer aspecto clave que vamos a seguir manteniendo segundo seguir sumando más sectores yo no no soy de lo que trabajo diciendo que estoy ganado incluso a mí una encuesta como toda la que se han hecho me dan arriba y yo sigo trabajando como si estuviera en último lugar porque yo no me descuido yo soy una persona que a veces me he descuidado por tener fe y por creer en la nobleza de otro pero ahora yo no creo ni en mí mismo en el trabajo yo reviso todo hasta mi hijo que trabaja conmigo de lleno en algunos aspectos yo lo reviso y digo vamos a ver lo que tú has hecho porque ahora mismo yo no voy a dejar al azar absolutamente nada entonces también seguir ampliando ese abanico cada día de opción y eso implica que si hacía 10 actividades antes del domingo ahora estoy haciendo 20 porque no voy a bajar y obviamente el tercer elemento y crucial tiene que ver con la logística electoral en esta recta final y los recursos para implementar la logística electoral el día D tiene alrededor de 10 componentes fundamentales si tú no sabes trabajar esos 10 componentes fundamentales tiene problemas por ejemplo te voy a poner uno solo ¿cuántos votantes pueden decidir las elecciones en San Pedro en Macorís que votan en Bávaro que viven en Bávaro en Valle de Ibe y en la capital ya nosotros tenemos un equipo hace tiempo trabajando el que salga ahora a buscar a la gente posiblemente se le dificulte pero ya nosotros tenemos un equipo trabajando hace tiempo consolidando votos para traerlo a votar ese día pero aún así te voy a hablar un solo elemento porque son 10 para que ustedes vean lo complejo de cómo está el proceso aún así tú tienes la simpatía en Bávaro y quieren venir a votar por ti si tú no has hecho los arreglos con los jefes de personal y con los hoteles no consigues que le den el permiso porque los hoteles trabajan todos los días entonces si a esa persona le tocó que tiene el domingo libre podría venir a votar pero si no lo tiene ¿cómo tú consigues que le den el permiso para que venga a votar y regrese a trabajar? entonces eso hay que contemplarlo y tú tienes que saber cuánta gente tiene bueno tengo 2.000 3.000 personas que están en esas condiciones tengo que sacar 2.000 permisos eso no se hace en una semana ni en dos semanas es un trabajo de mucho tiempo primero la cantidad de hoteles la cantidad de empleados entonces fíjense como un solo elemento que puede decidir las elecciones el que no lo hizo antes ya no tiene tiempo de hacerlo el que no lo hizo antes no tiene tiempo y por igual señores ¿ustedes saben cuántas resoluciones tiró el domingo la junta central electoral? 11 más 2 reglamentos ya nosotros lo tenemos impreso desde ayer y un equipo estudiándolo y evaluando cómo que vamos a implementar cada cosa son 11 resoluciones hay que saber cómo que se van a hacer esas cosas entonces a nosotros no estamos descuidando absolutamente nada del cartón y estamos teniendo por ejemplo una segunda y no voy a hablar más porque no voy a dar la prenda a la que estoy trabajando pero esa otra aquí en Macorís va a haber voto automatizado ¿no es verdad? entonces como hay voto automatizado un delegado que no sepa de voto automatizado y que no sea tecnológico y que no sea tecnológico se embromó porque es con máquinas computarizadas que tú vas a bregar para eso entonces nosotros estamos cambiando todos los delegados nuestros para llevarlo ingeniero en sistema que estén en el día ahí ahora en la tarde metemos los cuadros cuando se vaya a contar porque hay un delegado y un suplente pero en el día para bregar con la máquina el que sabe de máquina el que tiene los conocimientos tecnológicos porque es el que necesitamos que esté atento a que no nos vayan a hacer algo la objeción ahora es serio vi ahí que la junta puso si había una objeción con un voto una cosa se como quiera se hacía el proceso y se subía la información y después se reclamaba para evitar que un impase una cosa como quiera se hace el proceso entonces se cuentan los votos claro pero hay otro tercer elemento que no tiene que ver con la logística del día sino de la capacitación primero se va a entrar por el candidato alcalde ahora no va a ver no es por el partido no es por el candidato alcalde la cabeza la boleta ese era otro elemento que la gente estaba celebrando como mi partido es fuerte y van a entrar por el partido no hermano le van a aparecer las caras de los candidatos alcalde entonces tú vas a darle al candidato en el número o la casilla que tú entiendas cuando votaste por el alcalde y le diste validad inmediatamente pasa a los regidores y entonces tú vas a escoger uno de los 17 regidores y el partido entonces no es que el partido no va a funcionar ahora porque como tú vas a poner un partido vas a poner el candidato y vas a poner es un voto automatizado ahora en la boleta impresa ya hay distinto tú puedes porque aparece el logo del partido o en la boleta impresa en la boleta impresa que va a estar funcionando en el digital no lo que aparece en todos los alcaldes tú coges el tuyo la cabeza le diste hacer y me aparecen los 17 mío entonces porque se supone que si votó por él sigue la misma línea no te puedes salir de ahí entonces fíjate cómo porque eso es lo que yo digo no están dominando los fundamentos del juego en San Pedro de Macorís van a elegirse seis alcaldes y dos directores son ocho elecciones ¿verdad? de esas ocho solamente en el municipio cabecera hay voto automatizado en la de Manuel no todas las otras componentes ah pero yo diría que era la provincia no no todo lo demás para que tú veas entonces tú oye gente hablando en función de cómo se va a elegir en los llanos cuando los llanos totalmente diferente a cómo se va a elegir en San Pedro de Macorís entonces porque no manejan los fundamentos del juego hermano y si no manejan los fundamentos del juego no saben lo que hay que hacer nosotros no nosotros tenemos un equipo todos los días trabajando ese esquema y trabajar eso ahora armar el equipo ahora con lo conocimiento que eso requiere no es fácil yo te he invitado el sábado en la extensión de la UAS en Igüey en un diplomado sobre democracia y derecho electoral yo te he invitado a dar una conferencia de tres horas a todos los que están estudiando en el diplomado sobre toda esta serie de elementos que lo acepté pese al tiempo poco tiempo porque me ayuda a revisar todas las cosas y realimentarme para terminar la visión completa o sea si a mi me están invitando a un diplomado del malto nivel en la parte electoral a ser conferencista y a ser charlista por algo porque nos van a invitar a alguien que no tenga los dominios para hablarle a ese tipo de personas entonces yo quiero decirle que nosotros estamos blindados en la parte electoral en la parte organizativa en la parte financiera en la parte comunicacional en la parte de investigación de mercado en la parte de educación electoral nosotros en todos los componentes básicos de la campaña tenemos un equipo trabajando no como dijo mi amigo Morillo en forma o cosa como el tenemos tenemos estructura trabajando cada cosa estructura trabajando cada cosa y esa estructura ahora yo ficalizo porque tengo la mayor experiencia y chequeo y no espérate esto vamos a mejorarlo por aquí esto vamos a hacerlo por allí pero por ejemplo nosotros dentro de las cosas que estamos diciendo que vamos a especial ayer salimos con un programa diario en la 98 programa de 7 a 8 de la noche ¿cuál otro candidato tiene un programa diario? pero todos los días vamos a seguir saliendo con cosas nuevas entonces no estamos bajando la velocidad estamos incrementando la presión y la intensidad del trabajo de manera constante lo que indica que con nosotros va a haber que pelear duro para ganarnos pero duro la gente reconoce todo eso en serio la aceptación tuya siempre se ha mantenido no solamente en campaña aquí hay un cariño enorme en torno a tu persona y tu capacidad que tiene llegaste al ayuntamiento las dos primeras cosas que tu vas a hacer para resolver y cumplir con esta comunidad que tiene ciertas necesidades y ciertas situaciones que se han estado dando en los últimos años en los primeros 100 días limpieza total Macoría en los primeros 100 días va a volver a ser la ciudad más bonita y limpia del país y la segunda medida orden en el caos del tránsito que hay en esta ciudad es un desorden total el tránsito hay que organizarlo hay que hay que volver a crear las paradas hay que volver a quedar bien la ruta hay que volver a señalizar las calles hay que cambiar la mayoría de esos semáforos análogos que no están sincronizados uno con otro y que deben ser semáforos satelitales ya no semáforos análogos como están hay que cambiar muchas vías y ponerla de una sola dirección porque el pueblo ¿cómo es posible que las calles las calles de San Pedro Macorís que tienen una vía fui yo que la hice hace 19 años 20 años no se ha vuelto a hacer una calle de una vía en aquella vez yo resolví la Sánchez de una vía la Independencia de una vía la Mauricio Báez de una vía la hermana Mirabal de una vía y dos o tres más pues esas son las que permanecen de una vía entonces una ciudad que ha crecido que se ha triplicado la cantidad de motores y de vehículos circulando no puede tener la misma cantidad de calles de una vía que tenía hace 20 años pero además de eso ¿cómo es posible que se siga permitiendo el parqueo en doble línea en calles estrechas? eso hay que resolverlo de inmediato ¿cómo es posible que no haya policía municipal trabajando en el orden del tránsito? ¿cómo es posible que tengamos una escuela vial cerrada aprobada y cerrada que no hace ningún tipo de labor de educación y de prevención? ¿cómo es posible que tengamos el tribo juzgado de paz que tiene que ver con todas las infracciones y delitos municipales cerrados y que no esté operando? entonces todas esas cosas tienen que volver a reestructurarse de inmediato entonces lo primero 100 días limpieza total y orden en el tránsito y en el caos que existe en la ciudad eso de que cualquiera pueda adueñarse de una acera eso de que cualquiera puede colocar un tarantín donde le dé la gana eso de que cada quien pueda hacer como me dijeron anoche en Santa Fe en una reunión que tenía yo en una iglesia que hay una señora que construyó un baño en medio de la calle eso yo mismo voy con la mandaria a desbaratarlo yo mismo o lo quitan porque como la calle para todo entonces usted no puede ah no que yo no tengo espacio o no haga un segundo nivel para arriba y entonces el espacio de abajo haga el baño y arriba haga una habitación pero usted no puede cogerse a la calle para hacer un baño entonces ese tipo de desorden aquí se va a acabar totalmente piense que finalmente si quiere agregar algo más mensaje a tu gente gracias a ustedes por permitirme compartir estas opiniones y estos puntos de vista y darle nuevamente las gracias al pueblo de San Pedro de Macorís por el masivo apoyo que nos dio el domingo también agradecer a todo el equipo de los regidores y sus jefes de campaña y los equipos de coordinación de cada regidor a Miguel Ángel Melende por ese apoyo solidario y esa labor incansable que hizo durante días al ingeniero Berul a Víctor Valencio a su esposa Tania a Petete todo ese grupo de la familia Valencio que se integró en cuerpo y alma al éxito de esta caravana y Luichi también que trabajó a mi amigo y hermano Leopoldín Deño que también hizo una labor entrañada Héctor Alcántara Héctor Alcántara ese súper regidor Michel Héctor está pegado todos los regidores todos Reverendo demostró también el mismo Sterling ¿El reverendo llevó gente? claro pero yo no vi la gente reverendo ese es mi hermano me sorprendió Moda pero si el Moda tuvo una presencia muy pero el pal también el pal solamente Moda montó como 07 cuadras bandereo hubo todos los regidores Maciel la misma Miriam Pellerano Anabel esa muchacha en una silla de ruedas con discapacidad movilizando votos eso es increíble increíble ayer ella estaba dando un testimonio en Barrio Blanco de como ella aprendió inglés que había que subirla todos los días a un segundo y tercer piso ayudándola cargándola para poder estudiar inglés y poder hablar acogido lucha esa muchacha merece el apoyo de este pueblo y el único candidato que lleva una mujer con discapacidad soy yo entonces a todos esos regidores Rivera Alex Vizcaíno se me pueden escapar algunos porque son 17 Rosón Jesús Rosón que ya Nancy la mencioné también en definitiva todos ellos merecen la doctora Carmen Morales que hizo una extraordinaria labor en el 24 de abril otra doctora que tú me dijiste que está activa la doctora Carmen Morales con los operativos médicos está la doctora Michelle que también hizo una extraordinaria labor en definitiva yo creo que contamos con el mejor equipo de regidores entusiasmados cada uno con herramientas para hacer un buen trabajo y no tengo duda no tengo duda de que el próximo 16 de febrero Macorís hará un cambio para bien hará un cambio para que esta ciudad salga del abandono y yo seré su próximo alcalde comprometido con que Macorís volverá a brillar que bueno pase ya volvemos vámonos con Alcántara se lo garantizo que así como en el 98 limpiamos a Macorís le devolvimos el esplendor a San Pedro de Macorís ahora de nuevo va a volver este pueblo a ser grande va a volver a ser una ciudad hermosa va a volver a ser una ciudad orgullo de todos los petromanorizados donde haya un poder que está ahí se da pedo que fue con tabaca nadie como él ven aquí no hay basura más nunca como siempre te asumo estamos agradecidos y que ya nos dedicamos tiempo a nuestra comunidad y que siga siendo exitoso el proyecto y que ya nos déjame .